Hola amigos y amigas, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, te preguntarás por qué está la cámara así, porque estoy cargando el celular prácticamente. Acá me veo yo y acá está la cámara. Bueno, antes que hablemos del partido entre Racing contra Guachipato por Copa Sudamericana, partido de vuelta por el paso a los cuartos de final, quiero agradecer a varios suscriptores al canal. No sé si mirar así, no sé si mirar así, estoy más loco. Estamos bien, ¿eh? Bueno, quiero agradecer a los nuevos suscriptores que se sumó al canal. Soy guion bajo cristian guion uno uno uno. Y también quiero agradecer a Tomás Rojas y Facundo Galeano, que me dijeron que se suscribieron al canal y que, bueno, son los que me apoyan. Si es la primera vez que me ves, subo videos de Gran Hermano Chile, hablo de fútbol tanto a nivel nacional como internacional. En la foto de perfil que tengo, esos equipos que yo miro, analizo y pruebo productos comestibles. Hoy, por ejemplo, subí el video del alfajor Guaymaché en Membrillo. Y, bueno, espero que te guste todo el contenido que haga. Si te vas a suscribir al canal, poneme listo en los comentarios para así te nombro en el próximo video. Yo te nombro en cualquier video. O sea, el video, o te suscribís al canal, yo te nombro en el video que haga en el momento. Puede ser en el fútbol o puede ser Gran Hermano Chile o andas a ver. Dudo que hagan el programa comestible porque mayormente son videos grabados y, bueno, pero mayormente yo, por supuesto, que los agradezco porque son ustedes los que me apoyan. Bueno, dicho todo esto, que se me fueron los minutos volando, vamos a hablar un poquito de fútbol. Y quiero hablar de Marco Acuña. Bueno, Racing ganó 6 a 1. O sea, no hay mucha ciencia. Racing ganó bien. Le mostró lo que era. Fue una victoria contundente, fue por más. En ningún momento se le sospechó algo. En ningún momento creó que iba a ser algo distinto. No hubo ningún peligro. Bien, Racing. Así me gusta y así te quiero. Tiene un equipazo. Tiene cosas. No tiene que llorar por Marco Acuña. Marco Acuña, si quiere jugar en River, también está perfecto. Por supuesto que en Racing no es lo mismo Racing que River. ¿Por qué? En Racing puede ser rey, capitán, líder. En River, puede cobrar uno el mejor sueldo. Todas las comodidades. En River, compite. En River, tenés otro contexto. Y podés salir campeón en River. En Racing, no podés salir campeón. Es muy difícil salir campeón en Racing. Entonces, es muy difícil realmente. Para Marco Acuña, es otro Marco Acuña. No es un Marco Acuña que, como se fue, no es que ganó nada. Es un campeón del mundo. Es otro jugador. Es otro distinto. ¿Está mal? No sé si está mal. Pero yo no lo veo tan grave. ¿Qué le puede ofrecer Racing a Marco Acuña? ¿Qué le vas a decir? Vení a competir para salir campeón. No es como que voy a decir como Cavani a Boca. Veníte Cavani. Porque en Boca podés escapar a salir campeón. No venís a competir a jugar a la pelota nomás y ya está. Es posibilidad de que salgas campeón. Puede salir bien, puede salir mal. Obvio. Pero en Racing no te da esa seguridad. Lamentablemente es así. Ojalá que este año se le dé a Racing algo. Yo lo que estoy pidiendo, yo soy de Boca. Yo lo que estoy pidiendo es que Racing salga campeón. O Independiente salga campeón en las competiciones que compiten. No sé si se le va a dar. A mí por el momento Independiente me está defraudando. Y Racing por el momento sigue firme. Pero ustedes saben cómo se enfrenta a Racing contra su enemigo. Y su fantasma y toda esa cosa. Entonces, fuera de jodas esto. Acá está la cámara. Por eso miro así, miro así. Porque acá está la cámara. Está cargando mi celular por eso. Bueno, se entiende, ¿no? Espero que les guste. Decime en los comentarios. ¿Qué más? Fue un 6 a 1 realmente bueno. Guachipato con una línea de 5 se paró en la cancha de Racing. 2 a 0 abajo. Y no fue a buscar el resultado. O sea, es una vergüenza lo de Guachipato. Que es una sociedad anónima deportiva. ¿Qué tanto viste que joden con eso? Muchachos. No sé si está bien la sociedad anónima. La verdad que ni idea. Pero realmente. Deja mucho que desear. No sé qué me quieren vender a mí. Una película que yo realmente no. Nada que ver. Dejó mucho que desear, Guachipato. La verdad. Pero bueno. Bien, Racing. Así te quiero. Llegás bien al clásico en el domingo contra Independiente. Espero que la cancha esté llena. Fue una vergüenza hoy la cancha de Racing. No puede ser que esté vacía. Y son capaces de cobrarte 20, 30, 40 mil pesos. Una entrada. Y la cancha está vacía. La cancha está vacía. O sea, no puede ser, loco. Simplemente eso. Me molesta que la cancha esté vacía. Y es culpa del dirigente. Estoy hablando a favor del dirigente. No en contra. No podés la cancha estar vacía y cobrarte 30, 40, 50. No sé cuánto te puede cobrar. Pero te pueden cobrar fortuna sabiendo que la cancha está vacía. Dejate de joder. En toda la cancha, lo eh. No solamente en Racing. O sea, porque en Racing se nota. Viste, como hay blanco y celeste, entonces, viste, se nota lo que está vacía. Viste. Pero me molesta que esté la cancha vacía, loco. Porque es un, qué sé yo. No te digo que la regales. Pero por lo menos cobra algo coherente, viste. Nada más. Pero bueno. Se ve que no le gusta la prolijidad. Bien, Racing. Te quiero así. 6 a 1. Bien. Próximos rivales. Atlético para ese. Un equipo no conocido. Y Bengrano de Córdoba, que sí lo conoces. Vamos a ver qué te puede tocar. Por el momento, tenés que pensar en Independiente. Y bueno. Vamos a ver qué onda. Qué le depara. Este, de mi parte, creo que nada más tengo que decir, ¿no? No me excepciones de deshacer el penal que hiciste, hermano. Y ese gol que le anularon los 37 minutos en el primer tiempo. Por una, por una, no sé, se equivocaron la defensa. Guarda, muchachos. Guarda. Este Quiroz, ¿cómo se metió el defensor Racing, eh? Segundo marcado central. Interesante, eh. ¿Cómo se lo...? ¿De a poquito? Mirá. Bien, bien. Así me gusta. De mi parte, nada más que tengo que decir, si no me equivoco. Le mando una vez a todos. Gracias por todo, como siempre les digo. Y nos estaremos bien en algún otro momento. Saludos. Es raro así.